Que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ya, 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 ya voy contigo por el mundo entero Por ti juro que me muero, me quieres como yo te quiero Por verte yo me desespero, me haces verte de una manera distinta Contigo mi vida es linda, mi cielo era gris y con tus besos lo pintas De mil colores lo pintas, y ahora siento que puedo ser feliz Desde que te conocí, la vida vale y la quiero vivir Pero si es contigo, abrázame que eres mi abrigo Eres fuego pa' este frío, mira que siempre te digo Que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Como olvidar como fue, cuando te vi por primera vez Me sentía muy poco pa' usted, recuerda dije me cuajé Eres más de lo que imaginé La vida no vale nada si tú no estás Y tú lo sabes bien, que cuando estamos juntos el tiempo rápido va Y yo no sé por qué, si eres la niña más bonita que ha mirado mis ojos Yo lloro si no estás, no me preguntes por qué yo los traigo rojos Si rápido te vas, y ahora solo me queda decirte Que yo no puedo más, y ahora que escuchaste si tú quieres irte Lo volveré a intentar Que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ay, hoy es Tony, las chin masivas están en la casa cabrones San Luis Sonora, que bonita muchachita Esерт y papá Papá, ¿le puedes decir a mi mamá si me puedo quitar mis trenzas? ¿Viste la foto que te mandé? Muero, a veces siento que me muero No puedo seguir pero quiero tenerte conmigo un momento para abrazarte Porque yo me muero, cada que te vas yo me muero Me falta, siento que te quiero Me hace sentir mil mariposas, qué raro me siento Porque yo me muero, cada que te vas de mi lado Me siento de más agüitado Me siento raro que no sé lo que me está pasando Eres lo que yo más quiero en mi mundo Te pienso ya cada segundo Me duele el corazón porque no te tengo conmigo Una habitación oscura queda cada que te vas Mis ojos tristes también ganas de llorar Es tan difícil, ya no lo puedo ocultar Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve conmigo, anda y después te vas Dame un abrazo que ya no puedo esperar Me estoy muriendo solo de tanto pesar Muero, a veces siento que me muero No puedo seguir pero quiero tenerte conmigo un momento para abrazarte Porque yo me muero, cada que te vas yo me muero Me falta siento que te quiero Me hace sentir mil mariposas, qué raro me siento Dime, Ana dime si fue el destino Porque no puedo creer Los días pasan y yo esperándote a ver El tiempo más ya no se quiere detener Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve conmigo, anda y después te vas Dame un abrazo que ya no puedo esperar Me estoy muriendo solo de tanto pensar Vamos a ver si fue en un día y vemos cómo le hacemos Para volver a mirarla de nuevo Después corremos a donde sea Voy contigo, tú sabes que nos queremos Cuando puedo asegurarte que lo que quieres seremos Porque una habitación oscura queda cada que te vas Mis ojos tristes, también ganas de llorar Es tan difícil, ya no lo puedo ocultar Muero, a veces siento que me muero No puedo seguir pero quiero Tenerte conmigo un momento para abrazarte Porque yo me muero Cada que te vas yo me muero Me falta siento que te quiero Me hace sentir mil mariposas Que raro me siento Ey, 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 ey Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido, ocupo tu calor Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido, ocupo tu calor Ocupo el calor que me dabas No es justo que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías, nada sentías, no lo perdonó, me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor, voy a sacarte de mi corazón Pero al estando que no te imaginas la daga en el pecho que me cargo hoy Sufro por culpa de mi mala suerte Cómo me duele no poder tenerte, no poder verte, quiero abrazarte Pero qué lindo fue conocerte y ando sufriendo porque no te veo No sé qué cargo que me siento reo, andaba arriba, caí pero feo Ya no me escribes, ya no te leo, ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás no dejo la bebida, ando dolido desde tu partida Como chingados de tierra esterida Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, allá ya llena el vacío Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, allá ya llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo, cómo te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro Extraño tus besos, también tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas Te pregunté que si cómo seguía No contestaron, ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro, ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar en todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado No te he olvidado Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, allá ya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, allá ya llena el dolor que quiero sentir que no te he olvidado Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho Yo no me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Traigo el estilo más puto pesado Soy de Sonora del río Colorado Seis, cinco, tres, represento mi estado Yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hace el paro Bato no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro Que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera Puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera Yo me cargo una puta raquetera No me diga que aquí no hay otra manera Solo con los míos circulo la acera Revienta mi cora, siento que se me acelera Mantente callao, callao, espera Muchos traicioneros me han llamado, amigo Creen que me la creo, yo nomás me río Yo soy lo que traigo, él me pegó un suspiro Quisiera pegarles en la frente y un tiro Pero na, 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 na Pero na, 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 na Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Muchos me dicen que soy bien grosero Que canto pura tontería La neta me vale macizo Que vergas critican Si esto es cosa mía Que se ando quemando maría Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo, pate el terreno Me voy calmao, todo tonce, neno Soy mexicano, te orgullo, amor, neno Que marcan al fondo, que quieren lo bueno Yo me traigo el feeling cuando ya ando llega Todo bien rayado, ya me acojo que pega Me pasan torneos, me pasan tuercas Hazme más la cara, te mando a la verga Y es que así estoy, no sé por qué culero Ya me cansé, dame todo tu dinero Ya le llopió, le cayó el mero mero Tame gotera, traigo un aguacero No ponga perro pa' que ese pendejo Haz un chingo que yo ya no me dejo Siempre pa' delante, nunca paso Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Dímelo Tony E-D-W-P Ese es Lefty papá La chismasiva está en la casa San Luis Sonora La, 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 la La, la, la Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, qué bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ya, 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 ya voy Contigo por el mundo entero Por ti juro que me muero Me quieres como yo te quiero Por verte yo me desespero Me haces verte una manera distinta Contigo mi vida es linda Mi cielo era gris y con tus besos lo pintas De mil colores lo pintas Y ahora siento que puedo ser feliz Desde que te conocí La vida vale y la quiero vivir Pero si es contigo Abrázame que eres mi abrigo Eres fuego pa' este frío Mira que siempre te digo Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, qué bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Cómo olvidar cómo fue Cuando te vi por primera vez Me sentía muy poco pa' usted Recuerda dije que me cuajé Eres más de lo que imaginé La vida no vale nada si tú no estás Y tú lo sabes bien Que cuando estamos juntos el tiempo rápido va Y yo no sé por qué Si eres la niña más bonita Que ha mirado mis ojos Yo lloro si no estás No me preguntes por qué yo los traigo rojos Si rápido te vas Y ahora solo me queda decirte Que yo no puedo más Y ahora que escuchaste si tú quieres irte Lo volveré a intentar Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, qué bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, 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 ey Oye, Tony Oye, Tony La chismasiva está en la casa, cabrones San Luis Sonora Qué bonita muchachita En el F de papá 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 Papá, ¿le puedes decir a mi mamá si me puedo quitar mis trenzas? En el F de papá ¿Viste la foto que te mandé? Muero a veces siento que me muero no puedo seguir pero quiero tenerte conmigo un momento para abrazarte porque yo me muero cada que te vas yo me muero me falta siento que te quiero me hace sentir mil mariposas que raro me siento porque yo me muero cada que te vas de mi lado me siento de mas agüitado me siento raro que no se lo que me esta pasando tu eres lo que yo mas quiero en mi mundo te pienso ya cada segundo me duele el corazón porque no te tengo conmigo una habitacion oscura que da cada que te vas mis ojos tristes tambien con ganas de llorar es tan dificil ya no lo puedo ocultar vuelve 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 conmigo anda y despues te vas dame un abrazo que ya no puedo esperar me estoy muriendo solo de tanto pesar muero a veces siento que me muero no puedo seguir pero quiero tenerte conmigo un momento para abrazarte porque yo me muero cada que te vas yo me muero me falta siento que te quiero me hace sentir mil mariposas que raro me siento dime ana dime si fue el destino porque no puedo creer los dias pasan y yo esperandote a ver el tiempo maria no se quiere detener vuelve 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 conmigo anda y despues te vas dame un abrazo que ya no puedo esperar me estoy muriendo solo de tanto pensar como ves si por un dia y vemos como le hacemos para volver a mirarla de nuevo despues corremos aonde sea voy contigo tu sabes que nos queremos cuando puedo asegurarte que lo que quieres seremos porque una habitacion oscura queda cada que te vas mis ojos tristes tambien ganas de llorar es tan dificil ya no lo puedo ocultar muero a veces siento que me muero no puedo seguir pero quiero tenerte conmigo un momento para abrazarte porque yo me muero cada que te vas yo me muero me falta siento que te quiero me hace sentir mil mariposas que raro me siento la gente inclusive está en la casa y se le se leve de papá ay 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 hurry Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, allá ya llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, allá ya llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo el calor que me dabas No es justo que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías Nada sentías No lo perdonó Me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Pero al estando que no te imaginas la daga en el pecho que me cargo hoy Subro por culpa de mi mala suerte Como me duele no poder tenerte, no poder verte Quiero abrazarte, pero qué lindo fue conocerte Y ando sufriendo porque no te veo No sé qué cargo que me siento reo Andaba arriba, caí pero feo Ya no me escribes, ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás no dejo la bebida Ando dolido desde tu partida Como chingados de cierres de herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro Extraño tus besos, también tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas Les pregunté que si como seguía No contestaron, ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro, ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado Ey, no te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir Que vivo ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir Que vivo ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ey, 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 ey Yo representando a Sonora Es el Lefty, papá Así nomás, viejo Duro caborca Salvo y recolorado Sonora, viejo Luis R Con Riquel Es el Lefty, papá Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Traigo el estilo más puto pesado Soy de Sonora del río Colorado 6-5-3 represento mi estado Yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hacen el paro Patos no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro Que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente, machina allá afuera Puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera Yo me cargo una puta raquetera No me diga que aquí no hay otra manera Solo con los míos circulo la acera Revienta mi corazón, siento que se me acelera Más de este callao, callao, espera Muchos traicioneros me han llamado, amigo Creen que me la creo, yo nomás me río Yo solo lo que traigo, me pego un suspiro Quisiera pegarles en la frente y un tiro Pero na, 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 na Pero na, 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 na Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Muchos me dicen que soy bien grosero Que canto puta tontería La neta me vale macizo Que vergas critican si esto es cosa mía Que si ando quemando maría Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo por el terreno Me voy calmado, todo todo sereno Soy mexicano, te orgullo amor, neno Me marcan al fondo, que quieren lo bueno Yo me entrego el feeling, cuando ya ando llega Todo bien rayado, chamaco, que peca Me faltan torneos, me faltan tuercas Hazme mala cara, te mando a la verga Y es que así soy, no sé por qué culero Ya me cansé, dame todo tu dinero Ya les dio a viola, les cayó el meromero Dame gotera, traigo un aguacero No ponga perro para ese pendejo Hazme un chingo que yo ya no me dejo Siempre pa' delante, nunca paso de tan greco Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho Yo no me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió onds Yo no me importa Yo no me importa Yo no y no Tienesỏi La Chispa Silva está en la casa San Luis Sonora Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ya, 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 ya Voy contigo por el mundo entero Por ti juro que me muero Me quieres como yo te quiero Por verte yo me desespero Me haces ver de una manera distinta Contigo mi vida es linda Mi cielo era gris y con tus besos lo pintas De mil colores lo pintas Y ahora siento que puedo ser feliz Desde que te conocí La vida vale y la quiero vivir Pero si es contigo Pero si es contigo Abrázame que eres mi abrigo Eres fuego pa'l de frío Mira que siempre te digo Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Como olvidar como fue Como olvidar como fue Cuando te vi por primera vez Me sentía muy poco pa' usted Recuerda bien que me guajé Eres más de lo que imaginé La vida no vale nada si tú no estás Y tú lo sabes bien Que cuando estamos juntos el tiempo rápido va Y yo no sé por qué Si eres la niña más bonita que ha mirado mis ojos Yo lloro si no estás No me preguntes por qué yo los traigo rojos Si rápido te vas Y ahora solo me queda decirte Que yo no puedo más Y ahora que escuchaste si tú quieres irte Lo volveré a intentar Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, yo, 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 yo Oye, Tony La chis masiva está en la casa, cabrones San Luis Sonora Que bonita muchachita En el infantil papá Te epilepí papá Entonces, ya no, normalized